¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pues estamos bastante bien yo creo Vale, tenemos ventanas, tenemos construcción No tenemos nada aquí, es lo malo ¿Qué van a hacer estos tíos? Muy bien Buena, 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 buena Si has habido cuenta, he esperado un poquito Desde que se han metido, he disparado Digo, vale, digo, voy a esperar un poco, ¿por qué? Porque el gas de Deimos lo que hace es que se va Digamos que se te va abriendo, ¿vale? Perdón, se va, digamos, acotando hasta que no ves nada Siendo, digamos, el que te lo has comido He esperado lo justo para que el tío no me viese absolutamente nada Bien, amigo, bien, bien, bien Y si lo haces a tiempo Está como No sé qué ha hecho Es que habla como muy bajito, muy tan A ver, que bueno, cada uno tiene pues su forma de ser, ¿no? Tampoco pasa nada Vale, un flores No, un blicho otra vez, no Vale, vamos con un flores, va Un flores o Un blackbird Venga, vamos a pilla un blackbird, va Este yo creo Ya que estamos, vamos a coger uno así, anti-wit o anti-wit El pececito, ese pececito El pececito es anti-wit, yo creo No tengo el de blackbird aquí No, vale Bueno, suena el micro del chaval ahí a tope, ¿no? Vale, Spunkryl, Pin 3, esto es al fondo, aquí no es aquí Vale Nice, que buena GG Que buena mi pana, muy buena Ese es mi equipo, ¿dónde están? No sé, ¿dónde están la verdad? No están aquí Me imagino que están aquí, ¿no? Ah, y lo suyo es colgarse de las ventanas Vamos a colgarnos para ir a cualquier lado Buah, me imagino que acabo yo el malo Qué barbaridad Esto no se puede abrir, ¿verdad? Me están aquí Qué curiosidad aquí, pana Si te tiras O sea, si te matas me meto Lo malo es esto Cuidado, cero, que me mato Vale, vale Hay un aquí pegado Ha muerto Cero, sí Hay un tío ahí Es la Zami One behind the bed Is it yours? Hay un aquí debajo de la cama Lo tira Oh, no, no lo sé Vale, está esto perfecto No te puedes inclinar con Blackbeard, ¿vale? Si te tiras con Blackbeard, estás muerto Está mal Un susto, me ha pegado Ahí hay alguien más No, va, va Eh, vale Y con caída magistral Bueno, si es que va a caerme, tú No, me quería caerme Me caía Parecía un Beyblade, tú Qué barbaridad Parecía un Beyblade ahí Pues sí, estaba tirada a la... Bueno, no sé, tiramos a alguien O no sé Bueno, no sé qué pasó, la verdad O justamente cuando empezamos a pegarle Disparó a alguien y murió Puede ser Oye, buena partida Está guay Muy interesante, sobre todo con Fenrir, tú Aunque no hemos hecho mucho Las primeras rondas al final Solamente por tener control de zonas Ya ganas, ¿sabes? Que es lo que nos ha pasado en esta última con Fenrir Que ha sido la única en la que hemos matado Con Fenrir Que ha sido la doble final Pero es que no ha hecho falta hacer nada más antes ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo